Hola, Bella. Bonjour, Gaston. Gaston, ¿quieres darme mi libro? No está ilustrado. ¡Qué aburrido! Muchas personas usan la imaginación. Bella, ya es tiempo de que dejes todos tus libros y le prestes atención a algo más importante. A mí. Todo el pueblo habla de ti. No es bueno que la mujer lea. Eso le dará ideas, dará pensar. Gaston, en verdad eres primitivo. Gracias, Bella. ¿Qué te parece si vamos a la taberna para que puedas ver mis trofeos? Tal vez en otra ocasión. ¡Qué tonta es! ¡Está loca! ¡Es tan lindo! Por favor, Gaston, lo siento. Tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Adiós. ¡Ese anciano chiflado necesita mucha ayuda! ¡No hablen así de mi padre! ¡Sí! ¡No hables así de su padre! Mi padre no está loco. Es un genio. ¡No hablen así de su madre! ¡No hablen así de su madre! Gracias.